La verdad, muy contentos, muy felices. Hemos realmente redoblado lo que fue la muestra del año pasado. Hay un espíritu realmente emprendedor, impresionante. Los cabañeros que se han sumado, la gente, los expositores, los comercios. La verdad, muy emocionados, una gran muestra, a pesar por ahí algunas situaciones climáticas que están afectando al sector. Pero como yo siempre digo, los productores siempre dicen presente y aquí nuevamente, una vez más, en la sociedad rural. Quiero agradecer también a toda la comisión directiva, que únicamente por ahí está la vicepresidente, el comisario, los demás están todos trabajando en los corrales con los animales, los chicos del Ateneo, la gente de logística. Y bueno, a cada uno de ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Y bienvenido sean, hoy empieza la Expo y hasta el domingo no paramos.